Que lo que, que lo que, que lo que mi gente Hoy se me va a graduar muchachos Miren el camión allá afuera Yo le dije, montate ven Dale cabeza, ve, coge la puerta 7 Y piensa lo que tu vas a hacer Aquí lo tengo, dándole mente Dime Ya, pensate Uno siempre en la cámara nunca se ve muy bien lo que está pasando Pero Está medio, está medio incómodo Eso es lo único que le voy a decir Vamos a ver que tanto él puede Manobrar, maniobrar Aquí adentro del De the warehouse Está prendiendo Ha, 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 ha No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué será lo que está haciendo? Nada de lo que yo le he enseñado lo está haciendo. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada de lo que yo le he enseñado lo hizo. Mira, mira. Yo quiero saber qué será lo que está haciendo. Dios mío. Yo creo que él está tratando de posicionarse otra vez. Yo creo que él está tratando de posicionarse otra vez. Ile, yo creo que él está tratando de posicionarse otra vez. Yo creo que él está tratando de posicionarse otra vez. ¿Qué será lo que él está pensando? Eso es lo malo, cuando a él le toca se bloquea, no sabe nada de lo que yo le he dicho, lo ha hecho, mira ahora, mira ahora, él está pensando, vamos a ver, está parado dándole mento, a ver cómo éste lo va a poner ahí, en la sierra, vamos a ver, hizo la maniobra perfectamente, está, mira, derechito, metese aquí, porque aquí que lo hace, pero vamos a ver si lo hace, dobló, está doblando, ok, Bueno, lo hizo Al parecer lo hizo Vamos a ver si no lo daña ahora ¿Por qué él sigue doblando? Mira, a ver, ¿por qué él no dobló antes? Mira la línea, ¿dónde está? Y mira dónde tú estás ¿Hasta dónde será que él va a dar para atrás? Ahora lo hace ¿Hasta dónde lo ha doblado? ¿Por qué él no está doblando? Mira, 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 eso es el problema de los rotos Que ellos comienzan a doblar ya cuando se pasaron, en vez de doblar allí atrás, comienzan a doblar aquí, mira, ya mira dónde está Ya él te ha pasado hace demasiado Si hubiera otro camión del otro lado, ya lo hubiese achocado Y va a seguir doblando, en vez de doblar para el otro lado, ya lo pasó Señores, algunos de ustedes van a pensar que cuál es la forma de que uno lo enseña Pero para mí está la mejor forma de yo enseñarle Yo dejarlo que él haga todo lo que él mismo se dé cuenta de todos sus errores Ahora, de la única forma que yo lo ayudo cuando yo lo veo que se frustran Si no, yo lo dejo ahí que dure dos horas ando para atrás y para adelante, hasta que él entienda lo que está pasando No vale la pena yo decirle, dobla, 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 porque entonces lo estoy haciendo yo No, él no entiende lo que está pasando Pero con todo el trabajo que él cogió, él parece que se sentó, miró lo que hizo y se posicionó bien y trató de hacerlo Y por lo menos lo hizo, aunque duró más que lo normal, pero lo hizo, esa es la forma en que yo le enseño a ellos Ahorita yo le digo lo que le hizo, Mario Vamos a ver, dale, 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 ya, ya Ven, abre la puerta Por lo menos ya él está ahí bien posicionado Ya lo pueden ver Él tiene que chocar esto Esto con esto Dime, ¿cogiste lucha? Sí, sí, sí Te vi cogiendo lucha, pensando, dándole mente, no encontraste qué hacer Comenzaste a hacer un trozo de garabato ahí y después volviste Después volví atrás y a darle para empezar todo de nuevo para que pueda salir la maniobra Abre la puerta ¿Tú no querías ser camionero? No que quería, quiero Ah, ¿todavía tú quieres? Todo esto es parte del proceso ¿Todavía? Claro, hay que seguir aprendiendo Todos los días uno aprende algo nuevo Todos los días tú vas aprendiendo un poquito más y más y más Por lo menos te sentaste y miraste y pensaste Cogiste tu lucha Cogí mi lucha al comienzo ¿Y no puedes decir que alguien te ayudó porque no te ayudé? No, yo me dijiste ni mierda Solamente me ires en la línea Porque al comienzo me salía pero en la puerta 8 No, al comienzo tú estabas en todos lados Yo te vi que tú estabas en la 8, en la 9, en todita menos en la 7 Vamos a ver Vamos a ponernos aquí atrás para terminar de decirle ya Dale, dale Dale, dale Ok Y aquel lado Ustedes ven que él está pegado De este lado le falta un chingo Y no está puesto para acá Eso yo le voy a decir que eche para adelante y que se eche más para acá Prendelo, dale para adelante y echalo más para acá Pero primero ven a ver Mira donde tú estás Tienes que pegarte un poco más para acá Porque mira Esto entró aquí y cuando abran la puerta le va a dar Tienes que echar más para acá para que esto quede aquí De aquel lado está bien pero de este lado no Bueno, nada mi gente Se me cuidan Pero eso es prácticamente todo lo que él tiene que hacer Echarse un poquito más para acá Nos vemos en la próxima Espero que les guste Esta es la vida La verdadera vida Cuando uno va aprendiendo Siempre Errores, errores, errores Hasta que uno Puede hacerlo bien Se me cuidan Y ya está Y ya está